Acabamos de salir, no era un host café, pero casi, o sea, miren, todo esto era material que vendían y esto es tranquilo, o sea, todo material voice lover, son creo que dos pisos, sí, dos pisos llenos de voice lover imágenes impactantes que nunca me hubiese imaginado, o sea, Jonathan y Alex no se dan una idea y Archer, no se dan una idea de cómo venden, de todos los voice lover que armaron de Fate y de Fate cero con el musculoso, el que parece al de Varan, bueno, y con Lancer y con un montón de cosas, bueno, un montón de voice lover de Fate ay, me siento enfermo, menos mal que tengo las Akuras a dos cuadras, voy a tomar un poco de Aiden antes de seguir porque, qué fuerte, Dios no entiendo es un desastre y también te das cuenta de lo poco que hay en internet en comparación a lo que hay acá o sea, se traduce mucho más Yuri en comparación al voice lover va, creo, porque es cualquier cantidad de libros, nunca vi, nunca me hubiese imaginado dos libros no, perdón, dos pisos enteros de Boy Lover no sé, no sé tampoco si es todo Boy Lover uh, esa Sakura acaba de caer ven aquí, pequeña ah, sí, van a estrenar parece un host café o por lo menos un edificio que no sé qué es el 20 de abril, yo me voy al 10 así que no lo voy a ver y de todas formas este es mi último día en Inkebukuro vamos a buscar a ver si encontramos un manga de Senseya decente y bueno, seguir paseando un poco más ya por lo pronto conseguí dos tomos así que y no fue en Inkebukuro fue una estación antes pero ya valió la pena el viaje y además ver las sakuras y demás menos mal que no me quede va, hubiese estado bueno también quedarme en el parque de diversiones pero por los mangas y por las sakuras mejor que terminé saliendo bueno sigamos recorriendo Inkebukuro ahora casualmente hay una iglesia vamos a ver de qué es qué placita tan chiquita no hay casi nada de juegos y hay más árboles que otra cosa muy rara muy vacía para mi, en mi opinión bueno, veamos